Observación de la fuente en todas las cosas Este es el principio que manifiesta que la primera fuente está presente en todas las realidades a través de todas las manifestaciones de energía. Está entretejida en todas las cosas como un mosaico cuyas piezas se adhieren a la misma pared y de este modo las unifica. Sin embargo, no es la imagen lo que unifica el mosaico, sino la pared sobre la cual las piezas se adhieren. De manera similar, la primera fuente pinta una imagen tan diversa y aparentemente desligada que parece no haber unificación. No obstante, no son las manifestaciones externas las que unifican, lo que unifica es el centro interno de energía sobre el que se superponen las piezas de la diversidad. Esta pieza central de energía es el almacén colectivo de toda vida en todos los campos de vibración dentro del universo de la totalidad. Es la primera fuente quien se deshace a sí misma en todas las formas mediante la proyección de su inteligencia de la fuente en todos los fragmentos de vida. De este modo, la inteligencia de la fuente, actuando como una extensión de la primera fuente, es la energía unificadora. La pared sobre la que se adhieren todas las piezas del mosaico de la vida. La vida fluye de una fuente de energía que vincula todo al todo y uno al uno. La observación de la fuente en todas las cosas es el principio de que todas las manifestaciones de la vida transmiten una expresión de la primera fuente. No importa cuánto se haya distorsionado o corrompido la energía unificadora, la fuente puede ser observada. Es la acción de percibir la unificación de la energía, incluso cuando las manifestaciones externas parecen aleatorias, distorsionadas, desligadas o caóticas. Cuando todas las manifestaciones de la vida son genuinamente percibidas como expresiones fragmentarias de la primera fuente, la vibración de igualdad, la base de todas las formas de vida, se vuelve perceptible al instrumento humano. La vida emerge inicialmente como una extensión de la realidad de la fuente y posteriormente como una frecuencia de energía individualizada otorgada dentro de una forma. Esta frecuencia de energía individualizada, en su estado puro y atemporal, vibra exactamente igual para todas las manifestaciones de la vida. Este es el denominador común que toda vida comparte. Este es el tono vibración de igualdad que puede ser observado dentro de todas las formas de vida, que unifica todas las expresiones de diversidad hasta la base de la existencia conocida como la primera fuente. Si un individuo es capaz de ver cualquier forma de vida con una perspectiva de igualdad, entonces está observando a la fuente en todas las cosas. Si bien esto puede parecer un concepto abstracto, se aplica mediante la práctica de buscar las manifestaciones externas e internas de la primera fuente. En un sentido muy real, el individuo espera observar el funcionamiento de la inteligencia de la fuente en cada faceta de su experiencia. Es la expectativa irrefutable de que cada cosa está en su posición correcta, cumpliendo su función óptima y sirviendo el propósito de activar la expresión más auténtica de su vida en el momento presente. Es la perspectiva de que toda la vida está en un estado óptimo de realización y experiencia, independientemente de su condición o circunstancia. Es la percepción de que la vida es perfecta en su expresión porque fluye de la perfección, y no importa cuán divergentes sean sus manifestaciones, la vida es la extensión de la realidad de la fuente. A la luz de la evidente agitación y aparente destrucción que acompaña a la vida en terra-tierra, esta es una perspectiva o percepción que parece ingenua. ¿Cómo se puede percibir la vida, en todas sus formas y expresiones, como óptima y perfecta? Esta es la gran paradoja de la vida. Y no puede ser reconciliada con las capacidades mentales o emocionales del instrumento humano. Únicamente puede ser entendida en el contexto de la entidad, la que es inmortal, ilimitada, eterna y soberana. Las paradojas existen porque el drama humano está muy limitado, en alcance y escala, como para permitir que intervenga una percepción de totalidad y revele cómo las piezas del rompecabezas están unificadas, en perfecta relación. Las dimensiones de tiempo y espacio, y los elementos de energía y materia, circunscriben el drama humano. Este drama humano se desarrolla en las etapas de supervivencia y conducta disfuncional, debido a los métodos de la jerarquía para controlar la información y manipular las condiciones. La entidad dentro del instrumento humano está en gran medida inexpresada y subutilizada en el drama humano. Y por ello, las aparentes deformaciones e imperfecciones de la vida son vistas aisladamente como impedimentos para la perfección, en lugar de ser vistas como la perfección misma. La vida es perfecta en su determinación por expandirse y expresar una inteligencia que es ilimitada. Este es el propósito fundamental de la vida en todas sus diversas manifestaciones. Y esta es la presencia de la primera fuente, expresándose a sí misma como una vibración de igualdad que puede ser observada en todas las cosas. Las entradas sensoriales procedentes del instrumento humano están limitadas a frecuencias en rangos específicos que sólo expresan un eco de esta vibración de la fuente. La verdadera frecuencia es comprendida a través de la contemplación deliberada y enfocada de la igualdad inherente en todas las cosas. Y la capacidad de penetrar, más allá de la imagen de una cosa, hasta el origen de la imagen. Estos conocimientos requieren de un nuevo sistema sensorial, más allá de los cinco sentidos que rigen el mundo humano en tu tiempo. Estos nuevos sentidos son el resultado de la activación de los códigos de la fuente, y representan el primer paso de la experiencia transformacional. Con esta nueva habilidad perceptiva, el instrumento humano será capaz de sentir, no sólo la presencia de la primera fuente, sino también, la esencia sin tiempo, dentro de toda vida individualizada, y separada de manera única de la primera fuente. Convocar las percepciones de la entidad, dentro del instrumento humano, es el método idóneo para tener acceso a una sensibilidad duradera hacia la vibración de la fuente. Así es como un individuo puede desarrollar, la habilidad de observar la fuente en todas las cosas. No es sólo que la primera fuente, está dentro de cada manifestación individual de energía, sino que también, es la totalidad de la vida misma. Por lo tanto, el principio requiere, una observación de la fuente en todas, sus, diversas formas de manifestación, así como en la totalidad de la vida. favoritos. Ya puro poder esta. O. Bailación. Gracias por ver el video.